Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a pandillero armado que delinquía en Sonsonate. Esta noticia es del viernes 11 de diciembre 2020. Autoridades policiales capturaron el viernes a un peligroso pandillero que delinquía en el departamento de Sonsonate. El detenido identificado como Jonathan Urquilla, mejor conocido como alias El Decidido. Al momento de ser intervenido tenía en su poder un arma de fuego que había obtenido ilícitamente. Al ser consultado su nombre en la base de datos policial descubrieron que Urquilla también era requerido por la justicia por el delito de organizaciones. En las próximas horas será puesto a la orden de un tribunal. Este sujeto es de esos que andan huyendo en Sonsonate. A veces andan huyendo de otros departamentos del país pero ahí tienen su escondite. Pero la policía nacional civil ya anda haciendo operativos en Sonsonate. Hace poco agarraron a bastantes en ese lugar. Voy a pasar a otra noticia amigos y amigas. Pandillero que le quitó la vida a alguien sale en libertad. Muchas personas lo están publicando en Twitter, en Facebook y todas esas redes sociales. Este hombre se llama Mario Argueta Bonilla alias El B1. Salió del penal Ciudad Barrios estuvo por haberle quitado la vida a una persona. Este hombre anda suelto por San Miguel así que amigos y amigas tengan mucho cuidado. No sé cómo estas personas se dieron cuenta de esto pero quise traer esta noticia a mi canal. No se sabe cuántos años estuvo preso este sujeto. Lo único que se sabe es que salió ahora.